Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy toca... Tocada, así que vengo a tocar Así que bueno, Finn. Ya callé el charlo. A tocar. Vamos. Vamos a ello. Veamos. Vamos. ¡Eh! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! Así que bueno, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. ¡Eh! ¡Cháó! 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 ¡Eh, que no se va a... ¡Cháó, cháó!